Bueno, así es, en efecto, en agosto anterior se realizó la primera reunión con el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, precisamente con el objetivo de dar a conocer los avances de los diferentes proyectos, es que se reunió nuevamente con la Asociación Pro Reactivación del Cantón de Pérez Celedón, que dijo precisamente con respecto a los proyectos, a las iniciativas presentadas por la agrupación. Veamos la siguiente nota. El jerarca Sergio Alfaro visitó el Cantón de Pérez Celedón para presentar los avances de las propuestas dadas a conocer por la Asociación Pro Reactivación de Pérez Celedón en agosto anterior. La cita fue en las instalaciones de U3PZ en San Isidro de El General. Como siempre, el tema de infraestructura en este país es un tema complicado y es una de las necesidades mayores que se presentan. Digamos que el avance está en el sentido de que hay pasos dados hacia adelante, pero no son los rápidos que interesaría, pero es un problema del diseño de cómo hacemos eso en Costa Rica y difícilmente podamos salirnos de ese ritmo. Lo que hay que hacer es poner los proyectos dentro del carril y comenzar a empujar todos. En tema de infraestructura vial, mencionó que el puente sobre el río Pedregoso lleva un avance importante en el diseño y se proyecta su construcción para el 2016. En cuanto al proyecto de la Ruta Pérez Celedón-11 y el tercer carril de la carretera interamericana Sur entre el Cantón y San José, en el Cerro de la Muerte, se encuentran contemplados en el Plan Operativo Institucional del Consejo Nacional de Vialidad para el 2016 y actualmente se planean los estudios de preinversión. Dos están en la primera etapa, que es en la inclusión del Plan Operativo del CONAVI del próximo año, para iniciar los estudios de prefactibilidad que son necesarios para incluirlo dentro del Mideplan como un proyecto financiar y con ello comenzar la fase ya posterior que son diseños y construcción y demás. En cuanto a empleo, detalló que el Sistema de Banca para el Desarrollo a través de Copeagri y RL continúa brindando financiamiento a productores del Cantón para la renovación de café y caña. Ya existe un convenio entre el Sistema de Banca de Desarrollo y Copeagri, para que Copeagri canalice los créditos y haga todo el proceso, lo que facilita muchísimo a la gente porque es la gente de aquí mismo la que va a administrar esto y no bancos nacionales o bancos grandes del país, sino una cooperativa importante que tiene su afincamiento local y eso yo creo que es un avance importante. Alfaro también informó que el mercado regional ya cuenta con el terreno donde se estaría construyendo y se está en proceso de contratación del estudio de prefactibilidad por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica. Igualmente dijo que en la zona se construirá el centro de valor agregado. Hay en este momento dos en la mira, uno para la zona, para la región brunca y otro para la región norte. En este sentido hay que hacer un estudio para ver cuál es el mejor lugar para ubicarlo y una vez que esté definido comenzar a gestionarlo. Es un proceso que lo que va a ayudar es a poder facilitarle a los productores, sobre todo de productos agrícolas. En cuanto a turismo informó que está cerca de Pérez de León un proyecto como es el mejoramiento de las condiciones de visitación y empleabilidad del Parque Nacional Marino Ballena. Mientras que en el sector educativo se tienen proyectos entre 2015 y 2016 invertir más de 8 mil millones de colones e infraestructura en la región brunca. Ante esta situación por parte y el avance que presentó el jerarca de la Presidencia de la República que indica precisamente la Asociación Proactivación del Cantón Generaleño está de acuerdo con el avance del informe que se brindó por parte de las autoridades. Veamos la siguiente información. Un sabor, digamos, agridulce. Nosotros teníamos la intención de que hoy se iba a firmar un convenio. No ha sido posible, se nos ha dado un informe de rendición de cuentas de las peticiones que se han planteado. Algunas tienen, pues, algunos síntomas positivos, ¿verdad?, que nos agradan. De esta manera se refirió el presidente de la agrupación Miguel Cartín tras conocer el informe de los avances de los proyectos planteados por la agrupación al gobierno, los cuales fueron dados a conocer por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, en reunión llevada a cabo en el Cantón Generaleño. Resaltó que el tema vial parece que los proyectos caminan, como es en el caso de la ampliación a tres carriles de la Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. El papel de ascenso de San Isidro a Cartago está contemplado en el plan operativo institucional del CONAVI, que está en este momento siendo sujeto de aprobación en la Constitución General de la República, que la carretera costanera, pues, también su etapa inicial de diseño o de rediseño de la construcción también se encuentra en ese mismo plan operativo. En eso uno tiene que ser consciente y razonar, pues, que hay que cumplir una serie de etapas, ¿verdad? Bueno, por lo menos si están incluidos en ese plan operativo, nos da la sensación de que podríamos ir por buen camino. Precisamente este informe será dado a conocer por la agrupación el próximo viernes 13 de noviembre en la Asamblea General, que se realizará en otra IPZ en San Isidro del General. Ese día a las dos de la tarde se está convocando a todos los dirigentes y población en general para dar a conocer este informe. Posteriormente a las cuatro de la tarde será la Asamblea. La comunidad que desea acompañarnos a las dos de la tarde en este mismo edificio, a los dirigentes de asociaciones y de organizaciones que quieran acompañarnos para dar un adelanto, pues, para informarle de cómo van las peticiones que se le han estado planteando al gobierno. En el caso de la infraestructura, pues, ya le acabo de mencionar eso, pero la idea es dar un informe de lo actuado en relación con la industria. Cartín indicó que será la sociedad la que decida las acciones a seguir tras dar a conocer los detalles. Bueno, vamos a plantearle a la comunidad exactamente la situación que se tiene en este momento y que sean los dirigentes comunales los que decidan si continuamos con ese proceso o si reaccionamos de otra manera. Básicamente, para eso es que estamos invitando a la comunidad, para que sean ellos los que escuchen qué es lo actuado. El señor ministro se acaba de comprometer a mandarnos un documento en donde se plasman todos los compromisos del Estado en esos temas. Eso tendrá que ser aquí antes de las 12 del día del viernes. Entonces, la idea es que si lo recibimos a las 12 del día, a las 2 de la tarde, podamos estarse lo haciendo llegar a la gente que nos acompaña a las 2 de la tarde y a la asamblea, lógicamente, a los asociados de asociación para que escuchen. Así es, como lo indicaba el presidente de la agrupación, el próximo viernes se va a llevar a cabo una asamblea general donde se va a brindar el informe, precisamente, el avance de todos los proyectos, las iniciativas que ha presentado la Asociación Proactivación de Pérez de León. Ya el pueblo es el que tomará la decisión si está de acuerdo precisamente con esto o no y cuál es el paso a seguir precisamente. Regreso al estudio con más información.